Música Buenos Aires, regresa al país Analev Suk, la muchacha que no creyó en la propaganda soviética. El retorno es una reafirmación de fe en la libertad. Anita ha vivido una singular aventura cuyo saldo constituye una lección y una elocuente advertencia. Agasaja el círculo de la prensa a periodistas norteamericanos que visitan el país. Ofrece la demostración el titular de la entidad, señor Romero Delgado. Y agradece cordialmente el señor Barham, director de Saturday Review. Regresa de una extensa gira el presidente de la primera asociación internacional de noticiarios, señor Antonio Ángel Díaz. Cordial bienvenida espera al viajero en el aeropuerto de Ezeiza. Durante varios meses visitó España, Portugal, países latinoamericanos y Estados Unidos desarrollando una intensa acción de vinculación profesional entre los órganos de prensa filmada. Buenos Aires. Se realizan en el edificio Swick Steel las reuniones correspondientes a la segunda convención de casas vendedoras exclusivas del traje que produce esta empresa argentina. Directivos, gerentes, vendedores, consejeros y asesores participan de las deliberaciones. Especialmente invitados, los delegados visitan una de las casas tipo para la venta de esas prendas, similar a las existentes en las principales ciudades del país. Culmina la segunda gran convención con un brillante desfile de modelos. Se pone de manifiesto la alta jerarquía lograda por la industria argentina del vestido en las ramas femenina y masculina. Prestan gentilmente su concurso conocidas figuras del ambiente artístico. El paso de los modelos, verdaderas creaciones, es muy aplaudido por la concurrencia. Rosario, lleno completo en las tribunas del Parque Independencia. Digno marco para el clásico local. Yulsi y Central se enfrentan en encuentro de campanillas. Corren los primeros minutos y los rojinegros se muestran peligrosos. Ataque a fondo, tira fuerte García. La bol pega en Diagoli y gol. No se amilanan los visitantes y arriman riesgo a la valla de Nasser, pero no se altera el marcador. Las acciones favorecen a Yul. Yulsi, debiendo trabajar intensamente la defensa de Ormeño. A los 13 minutos del segundo tiempo, Nardielo recoge un rechazo corto y tira reciamente, venciendo por segunda vez al arquero peruano. Consolida así una victoria tonificante y se adjudica hasta la revancha los lauros de la supremacía local. Marcinel, Bélgica. La tragedia enluta la cuenca carbonífera. Más de 200 hombres perecen en el incendio de la mina de Casier. Bloqueados por las llamas a profundidades superiores a los 600 metros, no pueden escapar de la trampa mortal. Heroicas tentativas de salvataje solo consiguen rescatar cadáveres y unos pocos heridos. La solidaridad humana contempla impotente la catástrofe. Berlín. Se enfrentan los dos hombres más veloces del mundo. Compiten en los 100 metros, Willy Williams e Ida Marchison. Recormen de la distancia con 10 segundos un décimo. Triunfa Williams señalando una vez más ese tiempo excepcional. Marchison llega segundo a un décimo del vencedor. Norbergrin, Alemania Occidental. Fangio se coloca a la cabeza de la puja por el título mundial. El gran piloto ocupa la vanguardia desde las vueltas iniciales en el Gran Premio de Alemania. Las difíciles curvas permiten apreciar su clase de conductor extraordinario. Collins y Moss no ponen en peligro su chance. Y Fangio con su Ferrari bate el récord de la vuelta a más de 138 kilómetros por hora. El triunfo que lo coloca a un paso de su cuarto título mundial refirma una calidad sin parangón en la historia del deporte mecánico. Montevideo, la Argentina se suma jubilosa a los festejos del aniversario patio uruguayo. La delegación encabezada por el vicepresidente Rojas es portadora del mensaje fraterno de nuestro pueblo. La capital cisplatina recibe clamorosamente al gobernante y a los representantes de las Fuerzas Armadas. Ya en el puerto, amigo, el embajador argentino saluda al distinguido huésped. El marco popular es nutrido y entusiasta. La primera visita oficial la realiza el contralmirante Rojas a la Casa de Gobierno. Allí es presentado a los integrantes del Ejecutivo Colegiado por el titular del cuerpo, Doctor Subiría. Culmina la primera jornada. Se sirve un banquete en honor de los huéspedes. Ofrece la demostración el Doctor Subiría y agradece al vicepresidente argentino, proclamando la solidez indestructible de los lazos que unen a los dos pueblos hermanos. Al día siguiente, el contralmirante Rojas y efectivos militares, navales y aeronáuticos, honran al general Artigas en la Plaza Independencia. Las flores testimonian el homenaje argentino al prócer. La muchedumbre imponente se reúne en la avenida 18 de Julio para asistir al gran desfile militar. Abren la marcha los cadetes de la Escuela Militar de Aviación de nuestro país. Le siguen los alumnos del Liceo Naval, huéspedes directos de Montevideo, que los distingue con su cariño desde las dramáticas jornadas de septiembre. Los institutos argentinos reciben la cálida expresión del afecto uruguayo. Adelantan los efectivos militares del país hermano. Después de la Marina, pasan luciendo sus uniformes coloniales los integrantes del Batallón de la Florida. Cierran la marcha los blandengues de Artigas. Retribuyendo la cordial hospitalidad, el contralmirante Rojas recibe en los buques de su mando al doctor Subiría. Previamente, ambos pasan revista a las naves. Se sirve enseguida un almuerzo a cuyo término el vicepresidente Rojas impone al doctor Subiría la orden del libertador general San Martín. La ceremonia refirma una hermandad que arraiga en nuestra mejor historia. ¡Gracias! ¡Buen Operations! ¡A los días de Not參 Beatriz! ¡zelfo oughtan a la coron puta, ya! ¡ mole, ya! ¡Nos días de juan, ya! ¡Gracias! ¡Gracias!